Esta semana, el Parlamento Centroamericano Parlasen aprobó la incorporación de Rusia como Estado observador permanente, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala. Esta decisión no tiene implicaciones directas en la política exterior del país. La Cancillería enfatiza que la inclusión de Rusia no afecta las decisiones de la bancada guatemalteca ni la del Parlasen en su conjunto. Sin embargo, expresa preocupación debido a que el Parlasen, cuya misión es promover la integración centroamericana para convertir la región en una zona de paz, libertad, democracia y desarrollo, acepte como observador a un Estado que, según sus palabras, no respeta los principios del protocolo de Tegucigalpa. El Ministerio también subraya que el Parlasen es un órgano autónomo en sus decisiones. Sus 120 diputados son elegidos mediante sufragio libre y universal, respetando el pluralismo político. Además, cuenta con 20 miembros designados que representan a 31 partidos políticos de la región.